El primer año de Gustavo Petro ha sido de cambios en los altos puestos del gobierno, si se tiene en cuenta las barridas ministeriales y el carrusel de nombres que han circulado por casi todas las carteras, y demás cargos en medio de todo tipo de escándalos y controversias. Primer año de Gustavo Petro, cambios en su gobierno. La lista es larga y a futuro podría seguir creciendo. Laura Sarabia, jefatura del despacho presidencial, estuvo en el cargo entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023. Audios filtrados con Armando Benedetti, hablando del ingreso de 15 mil millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, le costaron la cabeza, aunque también se sumó al escándalo la pérdida de dinero en su propia casa, hecho por el que señaló a sus empleadas domésticas y hasta las llevó a un polígrafo. Actualmente está siendo investigada. Armando Benedetti, embajada de Colombia en Venezuela, estuvo en el cargo diplomático del 29 de agosto de 2022 al 19 de julio de 2023, pero los audios filtrados con Laura Sarabia, en los que él decía que consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro y que se merecía un alto ministerio, hicieron que se abrieran investigaciones en su contra sobre la aparición de ese dinero y que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo removiera. Concha Baracaldo, ICBF, la mujer llegó sin mayor experiencia a la erección del ente, en el que estuvo desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 17 de febrero de 2023. Se rumoró que su nombramiento se dio gracias a ser vecina o conocida de Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Sin embargo, su gestión fue cuestionada por la falta de acción ante la muerte de niños por desnutrición en La Guajira, hecho que ella misma minimizó. Irene Vélez, Ministerio de Minas. Pese a sus múltiples salidas en falso al frente de la cartera, se logró sostener del 11 de agosto de 2022 al 18 de julio de 2023, periodo en el que fue señalada de entregar datos falsos sobre las reservas de hidrocarburos, de mentir en declaraciones de intereses para favorecer a su esposo con contratos del gobierno y de ejercer abuso de poder para sacar a su hijo del país sin los permisos de ley. Carolina Corcho, Ministerio de Salud. La mujer fue la encargada de luchar por la aprobación de la reforma a la salud promovida por Gustavo Petro. Estuvo en el puesto desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023, cuando salió luego de que la reforma se cayera. Alejandro Gaviria, Ministerio de Educación. Aunque fue rival de Gustavo Petro en parte de la campaña presidencial, se le terminó uniendo para dirigir la cartera del 7 de agosto de 2022 al 27 de febrero de 2023, cuando salió por estar en contra de la reforma a la salud promovida por el gobierno y sus constantes discusiones con lo planteado por Carolina Corcho, ministra de Salud en ese entonces. Cecilia López, Ministerio de Agricultura. Pese a que se le encomendó sacar adelante la reforma agraria promovida por Gustavo Petro, consistente en la compra de tierras para repartirlas entre campesinos, sus desacuerdos con la reforma a la salud y con la forma de gobernar del pacto histórico, la terminaron sacando del cargo en el que estuvo entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de mayo de 2023. María Isabel Urrutia, Ministerio del Deporte. La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 fue señalada de supuestos malos manejos con más de 100 contratos. Estuvo en la cartera entre el 11 de agosto de 2022 y el 7 de marzo de 2023. Sin embargo, la ex levantadora de pesas, que fue imputada, se defendió asegurando que incomodó a altos dirigentes y que esto le costó su salida. Patricia Ariza, Ministerio de Cultura. Fue una de las grandes defensoras de Gustavo Petro desde que estaba en campaña y decía que confiaba más en la primera línea que en la fuerza pública, pero fue sacada de la cartera sin explicación aparente. De hecho, se quejó de que el jefe de estado ni siquiera le dio la cara. Los artistas del país que apoyaron a Petro celebraron su nombramiento, pero solo duró del 7 de agosto de 2022 al 27 de febrero de 2023. Alfonso Prada, Ministerio del Interior. Fungió como jefe de debate en la campaña de Gustavo Petro y luego llegó a la cartera, donde cumplió funciones de vocero del gobierno, función en la que generó grandes polémicas, como cuando dijo que los miembros de la fuerza pública secuestrados en realidad se encontraban retenidos. Finalmente fue removido del puesto en el que estuvo entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de mayo de 2023. José Antonio Ocampo, Ministerio de Hacienda. Lideró con éxito la aprobación de la reforma tributaria promovida por Gustavo Petro, pero posteriormente se dedicó a apagar los incendios que el presidente prendía con sus declaraciones, pues lo corregía y hasta las contradecía para evitar pánico económico. Estuvo en el cargo del 7 de agosto de 2022 al 2 de junio de 2023. A muchos les dolió su salida. Guillermo Reyes, Ministerio de Transporte. Estuvo al frente de la cartera entre el 11 de agosto de 2022 y el 26 de abril de 2023, periodo en el que se vio aparentemente desbordado por la crisis de las aerolíneas que quebraron en el país, Viva Air y Ultra Air, lo que causó caos en todos los aeropuertos con miles de pasajeros que terminaron bloqueando las terminales aéreas. Sandra Milena Urrutia, Ministerio TIC. La mujer estuvo al frente de la cartera de las tecnologías y de la información entre el 5 de septiembre de 2022 y el 1 de mayo de 2023, cuando le fue aceptada su carta de renuncia pedida de manera protocolar por el propio Gustavo Petro a todo su gabinete para una barrida de ministros que causó conmoción. Arturo Luis Luna, Ministerio de Ciencia. Fue otro de los afectados por el remesón ministerial que Gustavo Petro ejecutó el 1 de mayo de 2023. Había llegado al cargo el 17 de agosto de 2022 y se había quejado por el presupuesto aprobado para su cartera en 2024, correspondiente a la mitad del de 2023. ¿Qué otros hechos recuerda en este primer año de gobierno de Gustavo Petro? Los leemos en los comentarios. Y si les gustó este video no olvide suscribirse a este canal.